Música Vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascaña, buenas tardes. Comparezco de nuevo ante ustedes para trasladarles la preocupación del Ayuntamiento por los datos de contagios en nuestro municipio, que están en continuo crecimiento como está ocurriendo en todas partes. Como he comentado en otras ocasiones, tenemos los datos de la autoridad competente que es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y por otro lado las informaciones de nuestros vecinos que continuamente nos llaman para comunicarnos los positivos. Con respecto a los datos oficiales, a los datos del Instituto de Cartografía, en la última semana, los datos que tenemos hoy son de 73 positivos en nuestro municipio en la última semana. De los municipios de Huelva, solo nos supera la capital. Muchos más, repito y quiero que sean conscientes de ello, si le sumamos los no oficiales. Pero es un dato muy, muy preocupante que ahora mismo seamos el pueblo con más contagios de la provincia de Huelva. Insisto en que solo nos supera la capital. Además, los servicios sociales están detectando a muchas personas en situación de necesidad, otro mal síntoma del coste social que provocan estos datos. Quizás lo más revelador de lo que estoy diciendo es que en nuestro municipio ya cualquier vecino o vecina sabe de algún amigo, familiar o conocido que o ha dado positivo o está en aislamiento. Esta es la realidad que estamos viviendo. Mucho peor, hay que decirlo, y debemos ser conscientes de ello, de aquella situación que vivimos durante el confinamiento en primavera. En esta situación, el Ayuntamiento puede hacer dos cosas. Por una parte, actuar dentro del ámbito de sus competencias y por otro lado, instar a la autoridad competente, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y a la subdelegación de Gobierno Central en materia de seguridad para que se adopten las medidas que consideramos necesarias en este contexto. Quiero informar que en cuanto a las fumigaciones con respecto al Ayuntamiento, después de las medidas de las que informé en la anterior comparecencia, hemos intensificado las fumigaciones en los tres núcleos, en los lugares de mayor afluencia de público y más sensibles, supermercados, apeaderos, centros de salud, a los que hemos incorporado todos los centros educativos, más la Residencia Madre de Dios y el Pastorcito, con las que me puse en contacto ayer. Quiero informar también que en lo que se refiere al personal del Ayuntamiento se han puesto en marcha los protocolos anticobe para intentar garantizar el normal funcionamiento de la institución, especialmente importante en estos momentos. Este fin de semana es el puente de todos los santos y nos preocupa, al no haber restricciones en los desplazamientos entre provincias, el masivo movimiento de personas que se pueden producir hacia nuestros tres núcleos de población, con el consiguiente riesgo para la salud pública. Por este motivo, le he dirigido un escrito a la Delegación Territorial de Salud y al Consejero de Salud de la Junta de Andalucía para que tomen serias medidas al respecto. Por otro lado, hemos hecho gestiones con la Guardia Civil que nos han informado que se van a desplegar las unidades de seguridad ciudadana de la comandancia de noche y se va a reforzar con patrullas de la Policía Local. Va a haber, por tanto, un dispositivo especial coordinado de Guardia Civil y Policía Local que va a actuar con contundencia con los incumplimientos del toque de queda y las reuniones de más de seis personas, tanto en locales públicos como en viviendas particulares. Ante el aumento preocupante, como digo, muy preocupante de los contagios en nuestro municipio, el Ayuntamiento va a publicar un bando con todas las medidas y restricciones que podamos aportar desde las competencias municipales teniendo en cuenta también ya las que aporta el estado de alarma del Gobierno de la Nación y las que se supone que hoy el presidente de la Junta de Andalucía nos va a anunciar por parte de la Junta. Mañana jueves, cinco ayuntamientos afectados por el cierre de sus servicios de urgencias representados por sus alcaldes y alcaldesas, nos vamos a concentrar delante de la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. Hemos entendido que, a pesar de la preocupante situación en la que nos encontramos, al tratarse de una cuestión que afecta a la salud pública, debíamos seguir tomando este tipo de iniciativas para llamar la atención sobre esta problemática y seguir presionando a la Administración competente, especialmente ahora que esa salud pública está más en riesgo con la pandemia. Sin embargo, en un contexto tan especial en el que desde los ayuntamientos, incluido el nuestro, estamos haciendo un llamamiento a la opinión pública para extremar las medidas de seguridad y en el que hemos tomado decisiones drásticas, como la suspensión de todas las actividades organizadas por el ayuntamiento, que impliquen reunión de personas, no nos ha parecido conveniente ni coherente hacer una convocatoria general dirigida a la ciudadanía, como en las anteriores concentraciones, ni poner autobuses a disposición de esos ciudadanos. Por tanto, dejamos a criterio individual de cada ciudadano o ciudadana la decisión de participar o no en la mencionada concentración, sabiendo que sus representantes públicos, en este caso los miembros del equipo de gobierno, incluyendo la que les habla, estaremos allí junto con compañeros y compañeras de otros municipios para seguir reivindicando la apertura de los servicios de urgencias del Rocío y Matalascaña y, con ello, el derecho básico a la salud de todos los ciudadanos sin distinción, especialmente ahora, repito. En resumen, vecinos y vecinas, debemos extremar todas las medidas de seguridad que ya conocemos suficientemente. El hecho de que no tengamos apenas restricciones no nos debe llamar a engaño. La situación de la pandemia en nuestro municipio en estos momentos nos exige, con los datos de positivos en la mano, ser más responsables, si cabe, por nosotros y por los demás. Debemos actuar, dicho de otra forma, como si las normas del confinamiento estuvieran vigentes, de nuestro comportamiento cívico, de la conciencia que tengamos de esta preocupante situación, depende la salud de todos y el coste que produzca en los demás ámbitos de nuestra vida social. Por último, quisiera trasladar nuestro apoyo, el del Ayuntamiento de Almonte, a las personas y familias afectadas por esta enfermedad y desear una pronta recuperación. Además, no quiero terminar sin lanzar un mensaje de tranquilidad y calma a los vecinos de Almonte, El Rocío y Batalascaña, porque tenemos que tener confianza que entre todos y todas, actuando con responsabilidad, vamos a ser capaces, como ya lo hicimos durante el confinamiento, de doblegar esta curva de contagio y de darle la vuelta a estos datos para poder seguir en esa nueva normalidad que teníamos. Pero, insisto, depende de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo la situación en nuestro municipio es muy grave. Insisto, solo tenemos por delante a la capital. Somos el municipio de Huelva donde hay más positivos confirmados. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.